Hola, hola mis amigos, mis amigas, ¿cómo están el día de hoy? Gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que estén teniendo un maravilloso fin de semana. Recuerden que este fin de semana es completamente largo. Tenemos sábado, domingo y lunes de descanso porque mañana es 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. Así que mis amigos, aprovechar a disfrutar en familia, ya sea en casa o fuera de casa, pero a disfrutar y a unirnos en esa hermandad que nos caracteriza a todos los latinos en este país. Mi más fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Gracias una vez más por estar aquí en el canal. Y esta mañana rápidamente quiero decirles que estos dulces, ya saben que tenemos un dulce gratis, pero ¿qué creen? No es uno, son dos dulces gratis que tenemos, así como lo oyen, dos bolsas de dulces que tenemos gratis y ¿dónde es? En CVS. ¿Y cómo es eso que tenemos dos dulces gratis? Tenemos un cupón en la aplicación de un dólar en la compra, de dos. Tenemos un producto gratis, estos son los productos del Gold Emblem, los que están al precio de un dólar con 49 centavos y que están en estas bolsas naranja. Así que vean el recibo, vean el recibo. Dos bolsas por 1.49 con el cupón que tenía de la bolsa gratis, yo lo tenía de dos dólares y resulta que el cupón de un dólar off en dos paquetes, pues se me disminuía a 98 centavos y me tocó pagar cero. Si ustedes tienen este cupón, pues agarran dos bolsas de estos y no van a pagar absolutamente nada. Otra compra que nos queda muy pero muy bien, es la compra del producto colgate. Esto está en una oferta que dice compra dos y obtén cinco dólares en un extra bag. Así, dos pastas colgates y en esta compra también agregué unos pampers, unos wipes, solamente esta la oferta solamente son los productos Huggies y productos colgate. Además, cuando estamos comprando estos productos Huggies, yo les dejé saber en el video anterior, debemos agregar lo que son estos estos productos de limpieza o de higiene personal femenina, porque también están calificando en la misma oferta que los Huggies. Todos esos productos están compra uno y el segundo al 50 por ciento. Entonces, ¿cómo nos queda? Si ustedes quieren comprar pañales, les va a quedar mucho mejor incluyendo esos productos de Summer Eve o cualquiera sea el jabón del jabón personal, o sea, el jabón de Summer Eve o esas toallitas de limpieza que son muy prácticas para traerlas uno en nuestra en nuestra bolsa, son muy muy prácticas. Entonces, aquí incluí lo que son, ya les comenté, lo que son las pastas colgate, cada una está para el precio de 4.99 y en la compra de dos se nos hace un total de 9 dólares con 98 centavos. Para esto, yo tenía un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 10 dólares en productos colgate, que lo pueden ver por ahí, está aquí, 3 en 10. Vamos a descontar los 3 dólares. Adicionalmente, tenemos un cupón de colgate de 2 dólares en una pasta, 2 dólares en una pasta colgate y adicionalmente yo entregué un cupón manufacturero de un dólar para un producto colgate que está por aquí y el aquí está y el cupón luce de la siguiente manera, lo que nos hace la compra completamente gratis. Otra compra que pues como les comento, son los pañales, esa compra me gustó como la hice el día de hoy y por eso quiero compartírsela. Resumida toda esta compra, o sea, la compra de los pull-ups, dos cajitas de Summer Eve, las dos pastas colgate y los dos dulces, nos queda así. El total se hace 42 dólares con 13 centavos, descontamos 25 dólares con 13 centavos de cupones, nos toca pagar 17 dólares, pero recibimos 10 dólares de regreso, o sea, las dos bolsas de pañales, las dos cajitas de Summer Eve y los dos candy y dos pastas colgate, nos quedan por 7 dólares. Definitivamente me gusta más esta compra, ya que nos queda a un mejor precio y cada producto aquí, no vamos a incluir los dulces porque sabemos que son gratis, pero cada producto aquí nos está quedando por un dólar con 16 centavos, lo que son las pastas, las dos cajitas de Summer Eve y los pull-ups. Entonces, recuerden que para los pull-ups son 12.99 cada uno, cada bolsa, 12.99 y en la compra de uno tenemos el 50% de descuento en el segundo, en las dos bolsas se nos hace un total de 19.48. Las Summer Eve y las toallitas íntimas están al 3.79 y en la compra de dos, la segunda nos queda el 50%, en las dos se nos hace un total de 5 dólares con 68 centavos, entonces aquí lo que yo hice fue que agregué una bolsa de wipes para poder aprovechar el cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 20 en cuidado del bebé y eso permitió que el cupo, los cupones se me aplicaran perfectamente, aquí están, estos son los cupones que se aplicaron en esta compra, así que mis amigos, mis amigas espero que a mí me tocó pagar la cantidad en este caso porque yo apliqué extra bag, yo no le recomiendo aplicar extra bag cuando pagamos con porcentajes del 50% de descuento porque aquí perdí 2 dólares con 48 centavos, pero mi esposo me dijo que había gastado mucho así que empecé a utilizar todos los extra bag que no pude utilizar en las compras que hice el día, hace dos días. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar en un nuevo video y aprecio muchísimo que me dejen sus likes y sus comentarios.